¿Qué pasa con Antonella Pucheta? Se chocó con una camioneta. Todavía no tenemos muy bien claro exactamente cómo fue el accidente, si sabemos que se encontraron justo en la intersección y bueno, desafortunadamente María José iba sin el casco y fue la que sufrió la peor parte, se golpeó la cabeza y después de eso tuvo dos cirugías y bueno, ahora se encuentra internada en terapia intensiva en el Cuyo, con diagnóstico reservado. ¿Una chica de 28 años, estudiante? No, sí, ella es estudiante, de hecho estaba yendo a certificar los papeles porque había logrado entrar en una pasantía, no recuerdo si en el Iturraspe o dónde y estaba yendo a hacer todos esos trámites y bueno, justamente tuvo ese accidente. Ella estaba desempleada porque se le había terminado otra pasantía que había tenido y aparte ella, bueno, limpiaba casas y se las rebuscaba de la manera en la que podía para mantenerse. Además tenía una beca que no sé exactamente qué estado está eso, pero bueno, tampoco tenemos acceso como para poder ayudarla en este momento. Así que bueno, sin otro fondo más que lo que contamos nosotros, estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar a mejorar la situación de ella fuera del hospital. Ahora, ayer cerramos el pedido de venta de empanadas, vendimos 358 docenas de empanadas y también están a disposición dos cuentas bancarias de dos amigos para que la gente que quiera depositar dinero pueda hacerlo y bueno, no descartamos más adelante hacer otras ventas para poder recaudar más fondos. Por el momento la gente que quiere saber cómo está Majo se puede comunicar, bueno, por ahora los números más conocidos son los de Jessy y los míos, pero bueno, probablemente después hagamos una página de Facebook para poder saber cómo está Majo y bueno, más que nada por ahora es eso. La idea también estaría bueno que podamos poner varios contactos, por ejemplo en el ámbito universitario está un chico que se llama Willy, que antes él vivía con Majo, bueno, se conocen desde hace años, son como hermanos de la vida, que digamos la gente que lo conoce en la universidad va y le pregunta a él, así que bueno, entre todo por ese lado, ese ámbito que era en el que ella se manejaba más, tienen cómo llegar, pero bueno, por ahora está el número de Jessy y el mío. La recaudación, decíamos, me contabas hace un rato, es más que nada para el post-internación, la rehabilitación va a ser prolongada y es más que nada para eso. Sí, es para eso, para cubrir el gasto de las placas porque ya le tuvieron que retirar parte de los huesos craneales, entonces para pagar las placas en caso que haya pagarlas, además en el hospital Cuyen hay algunos gastos que son mínimos, pero gastos al fin que no cubre el hospital como un talco especial para el cuerpo, un juague bucal y un par de cositas más que nos piden, que también está bueno que tengamos un fondo para llevarlo adelante y además, bueno, como te comentaba, tuvimos que resentir el contrato del departamento de Majo porque no teníamos cómo afrontarlo. Así que bueno, para eso y para la rehabilitación y para que ella también cuando se despierte tenga plata con la cual manejarse si necesita algo y no esté dependiendo de que alguien la ayude, porque nosotros nos encargaríamos de eso. Saben que tienen las puertas ATP abiertas, los vamos a ayudar para hacer la página, les dejamos los contactos y bueno, me imagino que la gente se ha unido con la venta de empanadas, con todo. Sí, la verdad que lo que hablamos siempre, estamos conmovidos de cómo la gente respondió a este acto de solidaridad a nosotros. Nosotros nos sentimos, no sé cómo explicarte, nos sentimos rodeados de amor por toda esta gente, nos han llamado un montón de lugares, nos han llamado un montón de gente, gente que la ha conocido a Majo, gente que no, gente que quiere saber cómo está, que la verdad que nos emociona muchísimo porque nos hace sentir muy bien y nosotros todo ese amor que nosotros sentimos cada vez que la vamos a ver o que la podemos ver o le podemos hacer llegar algún mensaje porque podemos hablar con ella, estando internada no la podemos tocar pero sí podemos hablar con ella, tratar de hacerle saber que hay un montón de gente que está preocupada por ella y hacerle llegar todo este cariño porque la verdad que yo no te puedo explicar, yo no le puedo explicar a nadie la respuesta que hemos tenido, la verdad que estamos sorprendidos, no esperábamos esto, de verdad que no esperábamos que se me pone la piel de gallina, perdón, que tanta gente se solidarice así, la verdad que estamos más que conmovidos y felices. En estas situaciones uno ve que el santafesino realmente es solidario. Sí, la verdad que sí, no, es impresionante. También hemos tenido llamadas del Ministerio del Interior, nos llamó un muchacho que trabaja en el Ministerio de la Niñez y nos acompañó a recorrer el Ministerio de la Niñez para ofrecer empanadas, también ahí tenemos que agradecerlo mucho porque él nos dio un par de ideas de cómo poder seguir adelante con la situación, nos dio un par de ideas para el postoperatorio así que también no sé cómo expresarlo exactamente, no tenemos palabras, es algo increíble. Y al mes que viene, dependiendo de cómo nos hayan ido los números, va a hacer otra actividad. Una señora nos había propuesto que hagamos venta de canelones que también era muy bueno, también tengo unas amigas que me han propuesto hacer prepisas y demás cosas, así que bueno, algo se nos va a ocurrir, algo se nos va a ocurrir, porque bueno, ella se lo merece, todo sea por la gorda, como decimos siempre. Bueno, Anto, cuando quieras, ya sabes, contás con nosotros y muchas gracias por acercarte. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!